Y si soy yo Gustavo Rodríguez y arrancamos con Mirada de Espectador, nos pueden escuchar A través de nuestra web, que es www.lareceta.com.ar www.lareceta.com.ar Grupo Radio Sónica, con uno de los mejores operadores de Radio Sónica, Pablo Bosca ¡Ese aplauso, Pablito! Bueno, siempre a punto al teatro y todas las manifestaciones artísticas Que nos va a sanar y salvar a veces de realidades fuertes que padecemos Así que andá al teatro, dete un lindo libro, escuchá linda música Pero el teatro, hoy tenemos una persona talentoso, amigazo, trayectoria, musicales, drama No, 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 es todo terreno, el señor Horacio Bay ¡Vamos! ¡Ese aplauso! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡Otra vez! Siempre, vos me acompañás en todas las radios En las que estoy yo, te venís y esto, venís con Rita Con Lucas he llegado a ir también También con Luca, obvio, sí Es genial, vos sos, recién lo dije, el difusor, el mayor difusor del teatro independiente, comercial, todo tipo de teatro es Gustavo Rodríguez. Ojalá que haya mucha gente como él. Bueno, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, qué sé yo. Por algo será que me pusieron jurado de los premios Hugo. Jurado de los premios Hugo yo, totalmente. Bueno, tendré que hacer algún musical. Obvio, totalmente. Bueno, escúchame. ¿Se vuelve Drácula? Sí, por favor, te pido. Dale, sí. Te voto. Bueno, ya tengo un voto. Es un voto comprado. Escucha. Hay corrupción. No, no, no. No, no, no. La corrupción era la obra que estamos. La obra. Sí, eso. Qué buena, qué buen texto. ¿Cómo llegó Tres Hombres de Bien? Contame eso, Horacito. Bueno, Tres Hombres de Bien es una obra que estamos haciendo acá en La Nueva y Remodelada Sala Cortázar del Paseo a la Plaza con dirección de Marcelo Silguero y Claudio Salama. Estamos los viernes y sábados a las 20 horas. Sí. Acá yo me voy a la función. Obvio. Es una obra de Andrea Baguad. Es una obra muy premiada, multipremiada que ya se hizo y esta es una reposición con una apuesta diferente. Ajá. Y bueno, me llamó Claudio Salama, me la propuso, la leí, me encantó la obra, vos la viste. Es actual, es actual, es siempre actual, porque la corrupción siempre está. Sí. En todos los gobiernos, siempre. Sí. Y es muy actual, si bien está escrita hace muchos años, estuvo nueve años en cartel y ahora vuelve acá al Paseo a la Plaza y con un elenco Claudio Salama como el juez Arguello. Mirá. Está Freddy Duer como el doctor Beckerman. Sí. 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 Cintia Ad como Gabriela, que es la esposa de este periodista que hago yo. Sí, sí. Y Marisa Salerno como la madre que es tremenda. Tremenda. Es una, pero totalmente, yo vi, vi la historia totalmente como que realmente el estallado emocional que tiene esa actriz es maravillosa. Es maravillosa. Es un gran trabajo y yo creo que la autora mismo habló con ella y dijo que es el personaje más difícil de ver. Es decir que ella escribió en todas sus obras. Sí, no. Y también me gustó mucho ver tu emoción. Cuando yo no vi esas lágrimas, cuando terminé el programa, el espectáculo, la obra, me da un abrazo, unos besitos, ¿viste? Porque te salían las lágrimas. ¿Sabés qué me emocionó? ¿Qué? Ese día que vos fuiste. ¿Cuál? Hacía dos años y medio que no me subió en escenario. Mirá. Mirá, claro. Me di cuenta, me cayó la ficha. Obvio. Si bien hice La Naranja Mecánica, que fue una experiencia bastante nefasta en mi carrera. Anda, ¿en serio? Y sí, porque artísticamente no, pero nos fue muy mal con la producción, nos cagó la producción. Sí, sí, sabía, sabía. Se estafó. Y entonces para mí la vuelta al teatro real fue esta. Y yo con el aplauso de esa función que fuiste vos, que fue la primera, que para nosotros fue la primera. Amigos, sí. Sí, fue la primera función, un ensayo general con gente. Sí. La vi y realmente me quebré. Me quebré porque era volver. Sí, sí. Volver después de la pandemia, volver. Y para mí fue, si bien mi personaje, que es el periodista Federico Ibáñez, transita por muchas emociones y tiene que vencer sus ideales y todo para... Está escrito así. Sí. Yo, la emoción, aparte de por el personaje, fue de Horacio Bay, actor, volver al escenario. Sí, sí. Volver al escenario. Y más en esta época, viste, que es tan difícil, ¿no? Claro. Tan difícil para todo. Para todo. Económicamente, en el laburo, en el trabajo, pero bueno, hay que transitarlo con mucha calma y si no te enfermarás. Sí. Y si obviamente dos años estar en el escenario es, para ustedes, es una cosa terrible. Para nosotros es mucho. Y ahí me di cuenta, ¿viste? Cuando escuché el aplauso, terminó la obra, un respiro y dije, wow, hace dos años casi de... Porque nosotros íbamos a volver con Julito, la obra que hicimos con Rita Riviera y... Jorge Vietes en el... Ana Frank. Ana Frank. Y íbamos a volver en mayo. Mirá. Y después, en marzo empezó la pandemia y nosotros tuvimos que cortar y se abortó ese proyecto y muchos otros, ¿no? Seguro. De televisión, de cine, cayeron un montón de cosas. Sí, sí. Aparte, contame que tenés otro proyecto ahí en la plataforma que tenemos. ¿Cuál es? ¿La plataforma? ¿Dónde estamos? Ah, eso es una serie que firmé. Una serie, eso. Una serie que firmé que se llama Entre Hombres, que la filmamos en el 2018. Mirá. Y todavía no se pudo estrenar, se iba a estrenar en el 2019. Sí. Por la pandemia no se estrenó, el 2020 tampoco. Y ahora se estrena el 26 de septiembre por la plataforma HBO Max. Mirá. Va a ir los domingos 21 horas, son cuatro capítulos, con un elencaso, elencaso, Gabriel Goiti, Claudio Risi, Nico Furtado, Cremonesi, Norman Brisky, Pompeyo Udivert. Un abanico de talento total. Sí, una, tremendo. Sí. Y Machín, Luis Machín. Mirá. Yo ahí hago un juez, el juez, juez Luis Barbosa, un juez corrupto, butañero y drogadicto. A pagar, qué sé yo, qué querés te diga. Tenés todo. Tienes todo. Así que es un juez que todo parecido con la realidad es ficción. Obviamente. Así que eso se estrena el 26. Estoy muy ansioso por verlo porque no vi nada. Mirá. Y la dirige Pablo Fendry, que también es un directorazo que hizo una con Furriel, Jardín de Bronce, con Furriel, que fue muy bien. Y bueno, ahora Entre Hombres, que es un bestseller de Germán Maggiore, que se hace ahora, pasa a las series, ¿no? Y va por HBO Max. Así que a partir del 26, los domingos a las 21 horas, se puede ver eso. Estoy muy contento con eso. Es obvio, sí. Pensé que te ibas a olvidar. No, no. Yo había visto algo tuyo en tus sitios. Entre Hombres, se llama. Y Tres Hombres de Bien, todos son hombres, ¿viste? Ojo. Hay muchos kilómetros de hombres. Mi vida está rodeada de hombres. Sí, 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 lamentablemente. Bueno, ¿cómo anda tu hijo? Ese amor, ¿no? Mi hijo Lucas cumplió al 16, ayer, cumplió 12 años. Mirá. Así que está hermoso. Le mando un beso desde acá, hermoso. Lucas, te amo. Sí. Y está gigante, juega al hockey. Qué lindo. Juega al hockey en ferro. Está muy bien. Así que canta muy bien también. Anda, ¿en serio? Bueno, contame, hablando de eso, ¿cómo fue la luz artística? ¿Cuándo fue? La canción primero fue la música, después fue la actuación. ¿Y qué fue lo que te marcó? Dije, bueno, quiero hacer esto, me encantó esto. ¿Cómo es? Sí, yo en realidad siempre fui muy retraído en mi infancia. Sí. Lo único que entonces explotaba era los cumpleaños. ¿Y representación en el colegio? Sí, representación en el colegio. Me elegían a mí para recitar con otro compañero, para actuar. Hice de San Martín, de Belgrano, de Casita de Tucumán, hice de todo. Empezaba con juego. Sí, y en los cumpleaños yo imitaba, imitaba a Sandro, a Leonardo Fabio, a Mercedes Sosa, imitaba, imitaba y cantaba. Y un día, y mi viejo me llevaba mucho al teatro desde chico. Él era un actor frustrado. Entonces a mí me llevaba, me acuerdo que me llevaba a ver los titiriteos de San Martín y yo flasheaba. Estaba a los ocho, nueve años, estaba ahí. Es de ahí. Y me llevó y hasta que en vez de ir a terapia dije voy a hacer teatro. Y empecé a hacer teatro a los 16 años con Julio Chávez. Julio Chávez que era alumno de Aleso, ¿no? No, era, yo soy de la segunda camada de Julio Chávez. Y en esa época no era el Julio Chávez que es ahora. No. Y ahora tenés que sacar turno y tener lista de espera. Así que, bien, empecé ahí y a los dos años de estudiar con Julio di una audición con Pepe Sibrián en el 85 y quedé. Y ahí empecé con Pepe. Pepe Sibrián, Ángel Malen y Martín Bianchedi fueron mis descubridores. Hicimos los Borgia, año 85, y a partir de ahí seguí. Con algunos altibajos, con algunos parates, con algunas cosas como es nuestra profesión. Pero yo desde el 85 que no paré de hacer teatro. Tenés una presencia muy importante en el escenario. ¿Qué digo presencia? Presencia que tenés una postura, viste, pa, estoy acá, viste. Sí. Bueno, muchas gracias. Y aparte lo podés acompañar con una canción, tenés una voz muy buena, que transmite mucha vibra. Bueno, muchas gracias. Así que está bueno eso. Ojalá, ojalá que pronto se venga algún musical porque tengo ganas de cantar. Y lo último que fue, ¿en el astro fue? Lo último que hice yo de musical fue esta, La Naranja Mecánica. Ah, una canción anterior que fue, aquí estaba... Cristian Sancho. Sancho, qué buen tipo, ¿no? Y seguí kilómetros de actor. Kilómetros de actor. De actorazo. Sí, sí, es un genio. Sí, sí. Cristian, yo lo quiero mucho. Muy buena persona. Sí, 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 lo quiero mucho. Compartí camarín con él. Mirá, mirá, ojo. Con Sancho y con Packer. Oh, también kilómetros de talento. Así que compartí, compartí, ¿sabés lo que es? Compartí camarín con Packer. Sí, totalmente. Tremendo. Tremendo. Bueno, y bueno, así. ¿Drama hiciste vos mucho? Sí, 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 sí. Hice, hice, hice Los Kaplan. Los Kaplan. En El Globo. En El Teatro del Globo. Ahí estaba Cristina Fridman. Cristina Fridman. Estaba Chino Darín, Jorge Delía. Sí, sí, me acuerdo. Marta Bianchi. Mirá. Yo lo hice con Marta Bianchi. Sí, sí. Los Kaplan. Después hice, sí, hice, bueno, Lisandro, La Vida de Lisandro Latorre en el Teatro San Martín con dirección de Villanueva Cose. ¿Estaba Pepe? No, no, de Villanueva Cose dirigí. Ah, Villanueva Cose, sí. Y Lisandro, es La Vida de Lisandro Latorre. Sí, sí, sí. Manuel Callao, Norberto Díaz y un gran elenco. Yo era Valdés Cora. Mirá. Porque era Asesinato en el Senado de la Nación de David Viñas, adaptada al teatro, que era... Claro, Pepe Soriano lo hizo en la película. En la tele. En la tele. En la tele era o en la película, en la película, sí. Bueno, y escúchame, ¿y cómo te llegó? Me dijiste que te llamó González Alama. Sí. ¿Y qué ves, traspasás la obra en lo que nos está pasando? Y es muy actual. Nosotros tratamos de que la gente se cree su propio ámbito, su propio espacio, ¿no? Sí. No nombramos a ningún político ni a ningún juez, pero está muy cercano a la realidad lo que está pasando. Incluso las noticias, lo que pasa en la obra, las noticias son de hoy, de mañana. De mañana va a seguir pasando. Entonces, tratamos de no identificarnos con ningún partido político, pero la gente se puede llegar a identificar con... Porque es la historia de la Argentina. Totalmente. Está muy bien escrita por Andrea Baguat. Esta es una adaptación que hizo Salama, la cortó bastante. Hizo una adaptación de una hora diez, una hora quince. Y es muy actual, para mí es muy actual. Si nosotros le ponemos un título o decimos, qué sé yo, no lo voy a defraudar, no se da cuenta ya. O si decimos, este gobierno actual, ya no... Sí, sí, en cada ejemplo, en cada frase, en cada actuación... Cada uno puede identificarse lo que quiera. Cada uno puede identificar. Puede estar Macri, puede estar Alberto Fernández, puede estar este Menem, puede estar... Sí, cualquiera. Porque pasó con todos. Y nos pasó todo. Nos pasó todo. Y nos sigue pasando y nos va a seguir pasando, porque incluso también hasta los militares están ahí. Está todo el poder, la obra de poder, de corrupción, de cambios de ideales por dinero, habla de muerte, habla... Es una obra... A mí me gusta mucho hacerla. Porque aparte es un tema que también nos ha pasado, hemos escuchado, lo que le pasa a esta madre, ¿no? Uf, es tremendo. Está atropellado el hijo y bueno, a partir de ahí va a haber, tiene que ver la obra, cómo termina la historia, pero es a partir de la corrupción a través de una, de algo realmente este... Trágico. Trágico, ¿no? Pasa alguna corrupción de la guita, esto, no, no. Acá es el tema que... Hay una muerte. Una muerte, hay una campaña, que está peleando con la campaña, viste, votame... Cómo nos acomodamos con esto, qué hacemos, hacemos... Es una cosa que pasa... En este momento está pasando. Obvio. Y entonces, y no tiene que ver con un gobierno, me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, de la... Pero yo pienso que también hay corrupción en todos los mundos. Obvio. En todos los países. Fíjate, Estados Unidos, también hay un montón de republicanos con los democráticos, siempre hay un boca libre, siempre, peleando a través de gente, muertes, siempre. Los poderosos siempre están. Venganza a todos. Y el que paga siempre es el pueblo, la gente humilde. Esta madre es una mina humilde, que le pasa esto, y está pidiendo justicia. Y tres tipos le deciden lo que sí, lo que no. Sí, sí. Yo tengo 60 pirulos y siempre usó todos los gobiernos del pueblo, siempre, a través de los impuestos, a través de la justicia, todo, siempre, siempre. Y nunca... Y uno tiene, bueno, vamos a votar. Lamentablemente... Una esperanza, siempre hay esperanza. Y siempre hay esperanza. El sueño nunca se tiene que perder, pero... Esta obra, a mí me... Bueno, vos me habrás visto que yo como quedo, como lloro y todo. Sí, sí. Es muy fuerte, es muy verdadero lo que pasa. No podés abstenerte de lo que pasa en la obra. Si realmente el aquí y ahora es el que decís vos, tiene que ser así, porque si no, no podemos fingir que estamos actuando de... No, no, no. Así que mucha verdad tiene esta obra. La tengo que ver otra vez nuevamente, porque fue la primera función con un público en que estaba yo, pero voy a ver otra. Bueno... El martes, el martes estás invitado a la función de prensa, así que serás bienvenido. Bueno, y la gente que quiere ver la obra, ¿cómo hacen? La gente que quiere ver la obra, estamos viernes y sábados, 20 horas, en la Sala Cortázar del Paseo de la Plaza, hermosa quedó. Sí. Corrientes 1660, las entradas se venden por Planeta Net, o en la Boletería del Teatro. La Boletería del Teatro, que está ahí justamente, a vereda del Corrientes. Tenemos promociones para jubilados, hay promociones también para invitados, para dos personas, y también está, bueno, la entrada de lo que va. La Sala Cortázar, hay dos salas, ¿eh? Una de 50, así, sí, sí, y otra de butacas de 80, o algo así. Pero apenas entrás, el Paseo de la Plaza está ahí, ahí está, apenas entrás, está el Cortázar. Bueno, fue un placer que vengas. Igualmente para mí, yo te quiero mucho a vos. Ya sé, papá. Yo te quiero muchísimo, te queremos. Tenemos kilómetros de amor. Sí, te queremos toda la familia. ¿Cómo anda la Rita Riviera? ¿Cómo anda? Rita está bárbara, está haciendo sus clases de Zumba. Bien, bien. Ella está siempre activa, una genia. Hay que obvia, hay que trabajar. La vas a ver el martes. El martes nos vamos a ver. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, y gracias a la radio, a Pablo, a todos, por siempre soy bien recibido. ¿A qué hora es la función? Ahora, a las 8 de la noche. Ya, de acá me voy ya a cambiarme y a... Tres, hombre de bien. Bien, se van a identificar todo lo que nos pasa, ¿eh? Vayan a ver esa obra en el Cortázar, se la muevan. Muevita, linda, flamante. Dale. Gracias, papú. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros el señor Horacio. Bye. Vamos, ese aplauso para... Bye. Gente con barbillo, hasta la nariz. Vamos, eso. Seguimos con Vida de Espectador. Chau. 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 Chau.